vocab star. Trece mil palabras en inglés. Juego cincuenta y tres. tambaleo wobble wobble abrupto abrupt abrupt acordeón accordion accordion activación activation activation aditivo additive additive aventurero adventurer adventurer afirmación affirmation affirmation amen 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 amputación 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 angustia angst angst apostrofe 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 aproximación approximation approximation archidiócesis archidiocesis archdiocese 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 artificially artificially cenicero ashtray 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 niñera babysitter holgado holgado baggy baggy bisexual 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 soso bland bland sonrojo blush blush enrojecer ruborizarse blush blush roca boulder boulder boutique 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 valentía bravery bravery escapada breakaway breakaway burdel brothel camaradería 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 canceroso cancerous 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 candor candor Lata Canister Oruga Caterpillar Cavidad Cavity Cavity Centenario Centennial Centralmente Centrally Coreógrafo Canela Cinnamon Cinnamon Elegante Classy Classy Coeficiente Coefficient Coerción Coercion 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 Conciso Concise Concise Constelación Constellation Constellation Contagioso Contagioso Contagious 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 Humedecer Dampen 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 Descifrar Decipher 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 Tessen Dely Dely Desregular Deregulate 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 Devaluación Devaluation 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 Desaprobación Disapproval 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 Disseminate Disseminate Disuadir Disuade Disuade Dinamita Dynamite 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 Dinamitar Dynamite Dynamite Ecléctico Ecléctico Ecléctic 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 Elasticidad Elasticidad Elasticity Elasticity Electrodo Electrode 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 Igualar Equalize Equalize Ecuador Equator Equator Erradicación Erradication Erradication Erótico Erotic 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 Éticamente Ethically Ethically Evasivo Evasive Evasive Falsamente Falsely Farsely Fars 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 Prometida Fiancé 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 Higo Fig Fig Cortafuegos Firewall Firewall Esponjoso Fluffy Fluffy Dador 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 Giver Giver Agraciado Graceful 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 Tendero Grosser 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 Celestial Celestial Heavenly 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 Isar Isar Hoist Hoist Grúa Montacargas Hoist Hoist Hiriente Hurtful 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 Incienso Incense 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 Indefinido Indefinite Indefinite Intuición Intuition 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 Invalidar Invalidate 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 Hiedra Ivy 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 Jade 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 Arrendajo Jay 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 Alegre Joyful Joyful Pateador Kicker 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 Correa Leash 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 Maligno Malignant 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 Mermelada Mermelada Marmalade 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 Malvavisco Marshmello 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 Masculino Masculine 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 Maestría Mastery 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 Mercenario Mercenary 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 Metabolismo Metabolismo Metabolism 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 Fango Fango Meyer Meyer Abusar Abusar Molest Molest Discutible Moot 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 Mortal Mortal Doliente Doliente Mourner 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 Mudar Mutate 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 Obliterar Obliterate 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 Ocupación Occupación Occupancy Occupancy Penosamente Con dolor Painfully Painfully Páncreas 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 Pantera 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 Parábola Parable 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 Penetración Penetration 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 Permisible Permisible Permissible Pertinente Pertinente Pertinent 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 Banco de Iglesia Piu 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 Lucio Pike Pike Plasma 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 Juguetón Playful Playful Diplomático Polític 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 Polo 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 Pornográfico Pornographic 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 Vaticinador Predictor 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 Preocupación Preoccupation Requisito Preoccupation Requisito Indispensable Prerequisite 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 Pricy 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 Impresión Printout 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 Prisma Prism 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 Protésico Prosthetic 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 Prolongar Protract Protract Arrancar Arrancar Curiosear Pry Pry Psicótico Psychotic Psicótico Psychotic Psychotic Vomito Vomito Puke Puke Pintoresco Quaint 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 Qualitativo Qualitative Qualitative Quantitative 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 Pista Circuito Autódromo Racetrack Racetrack Refutación Rebutal 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 Reciclable Recyclable 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 Reparación Redress 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 Repuesto Recarga Refill 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 Rellenar Refill 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 Regularidad Regularity 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 Represalia Reprisal 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 Reservista Reservist 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 Reafirmar Restate Restate Rubí Ruby 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 Saborear Savor 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 Sombreado Shady 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 Jerez Sherry 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 Astillero Shipyard Shipyard Comerciante Comerciante Tendero Shopkeeper 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 Silueta Silhouette 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 Chisporrotear Sizzle Sizzle Durmiente Sleeper Sleeper Ahumado Smoked Smoked Humeante Ahumado Smoky Smoky Desaire Snub 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 Desairar Snub 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 Sónico Sonic 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 Soprano 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 Esporádico Sporadic 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 Spore 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 Pisea Spruce 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 Sentadilla Flexión Squat 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 Agacharse Squat 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 Fuerte Robusto Sturdy 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 Sudoroso Sweaty 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 Syllabas Syllabus 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 Synthetizar Synthesize 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 Afilar Taper 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 Teórico Theorist 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 Thermometer Thermometer Grossor Thickness Thickness Totalitario Totalitarian Totalitarian Trombón 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 Desprotegido Unprotected 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 Vanidad Vanity 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 Vibración Vibration 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 Videojuego Video Game Villa 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 Volea Volley 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 Vals. Waltz. Waltz. Calurosamente. Warmly. Warmly. Avispa. Wasp. Wasp. Ingravidez. Weightlessness. Weightlessness. Capricho. Whim. Whim. Carga de trabajo. Workload. Workload. Negativamente. Adversely. Adversely. Billete de avión. Airfare. Airfare. Furiosamente. Angrily. Angrily. Delantal. Apron. Apron. Arbitrariamente. Arbitrarily. Arbitrarily. Agresor. Assailant. Assailant. Autorizado. Autoritario. Authoritative. 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 Aguacate. Avocado. Avocado. Truque. Trueque. Barter. Barter. Like the video. Subscribe to VocabStar. Share with your friends.